¿Qué crees tú? Esta situación era como que el universo estaba colapsado y como que algo tenía que pasar para que la gente reaccione, ¿no? Yo digo, bueno, después de tanto dolor, después de tanta situación que vivimos, nos dieron una lección muy grande para los que somos personas de fe, y tienes esa lectura y sobre todo es como que el universo, el mundo entero debemos heredar personas más buenas, personas más nobles, personas que hayan reflexionado. ¿Cómo ves tú lo que nos pasó? Bueno, yo hoy en día sostengo que, si has escuchado que el virus ha perdido poder, ya no tiene la misma fuerza de antes, y saben los científicos que la debilidad es por uno o por lo otro, ok, desde el punto de vista científico nadie puede discutirlo, ¿no? Pero si lo vemos espiritualmente, Dios envió o permitió que este virus salga de donde tuvo que salir con tanta fuerza que comenzó una purga a nivel mundial para darnos a nosotros solamente, otra vez, un ejemplo, una prueba de su poder. Hoy en día, el virus sigue en la calle, sigue en las personas. Hay gente contagiada, sintomática, hay gente que quizás nunca va a tener un síntoma, hoy es negativo, sabes, con anticuerpos, sin anticuerpos, un sinnúmero de historias, ¿no es cierto? Pero en este momento, el virus perdió poder en Guayaquil, no sé en Quito, dicen que el virus está un poco fuerte en Quito, pero aquí en Guayaquil perdió poder. Entonces, Dios lo que nos está diciendo, bueno, permití esto, quiero ver cambios en los corazones de las personas. Quiero ver si este pueblo al cual le he enviado esta gran prueba, si retorna a mí, si retorna a sus ojos a mí, a la justicia. Él ama al justo, recordemos que él ama al justo. Él ama a la persona justa, él ama a la persona que piensa con bondad, que no piensa con egoísmo, que no piensa con soberbia. Recuerda que David le dice que Dios aplasta al soberbio y al necio, ¿no es cierto? Entonces, mira otro ejemplo que pongo, de hecho hablaba con mi esposa esta mañana, ¿quién se iba a imaginar que con el COVID, con una enfermedad, con un virus que vino a arrasar con tanta gente, y que para mí, ojo, son mártires de la fe, para mí, lo digo, son mártires, porque si ellos no hubiesen fallecido, nosotros no estuviéramos hablando ahorita con tanto corazón, ¿verdad? Entonces, si tú te pones a analizar, yo le decía a mi esposa, ¿cómo es posible que con un COVID iban a salir tantos casos de corrupción? O sea, ¿quién se iba a imaginar que gracias al COVID, tantas injusticias de políticos corruptos y malos, malos, porque esa es la palabra, malos, ¿cómo es posible que te metas con la salud de un pueblo pobre? No puedes hacer eso, eso es ser injusto, no puedes hacer eso, la corrupción no se la puede perdonar, intolerable, no la podemos, no la podemos perdonar.